No, habrá que pegar una pantalla por aquí, chonfilo. ¡Uy, qué tiro! ¡Me lo hacen! ¡Uy, qué rico, man! ¿No está grabando? Está en Costa Rica. Es cierto, ¿eh? ¡Mamá! ¡Mamá! Claro, si ustedes hubieran estado una vez las esas, pero como soy yo... Esa era. Además, sabe cuándo era y todo. ¡Mamá! ¡Uy! ¡Uy, qué rico! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pero era más corrido! ¡Uy! ¡Mamá! 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 Ya tengo allá en invierno. Ya le rodeo.